¡Reaccionando! ¡Ah! ¡El tráiler de Poppy Playtime! Reaccionamos la primera vez al tráiler, al primero, luego al segundo y empezamos para el tráiler. Yo lo he visto, güey. Me da culo, güey. Es por si reencarna. ¡No! ¡El boogie boogie, güey! ¡Ah, verga! ¡Así me dio miedo! ¡Ya me dio miedo, shit! ¡Ya me dio miedo, güey! ¡Ya me dio miedo! ¡No mames! ¡El teléfono! ¡Son los top 3 boogie boogies de los boogie boogies! ¡Ay, puta madre! ¿Quién fue el pendejo que cambió el bolas de mono? ¡Me lo voy a chingar! ¡Panen! ¡Me hace cabrón! ¡Me asustó! ¡No! ¿Cómo es ese güey que cambió el bolas de mono? ¿Es la vida para servir nuestro ángel o nuestra salvación? ¿Nuestra vida está para servir nuestro ángel o nuestra salvación? Así como mi mamá y papá, antes de que me abandonaran, él me da pesadillas. ¡Un susto! ¡Mala, bestia! ¡Mala, bestia! ¡Bolas de mono! ¡Nunca olvides la hora! ¡Mis somníferos! ¡Bolas de mono! ¡Mis somníferos! ¡Mis somníferos! ¡Mis somníferos! Me dio miedo, amigos. ¡Siento que me va a salir algo! ¡Gigi! ¡A la verga! Cuando sale No En invierno A la bici Hablando de la deep web Y ahorita ya Y